Nueva York, una nueva denuncia de violación contra Harvey Weinstein fue presentada en una demanda en la que se alega que el productor tuvo ayuda para encubrir su conducta sexual inapropiada. La demanda fue presentada el viernes en Nueva York por tres mujeres, una de las cuales dice que Weinstein la atacó en un hotel en Manhattan en el 2011. Melissa Thompson dice que fue a una reunión de trabajo con Weinstein para presentarle tecnología de Internet cuando éste la acorraló y la dominó por la fuerza mientras ella trataba de zafarse. Alega que él la sostuvo y la violó.